Por lo que voy a empezar es una historia que, curiosamente, yo en ese momento no sabía que iba a cambiar mi vida. Y tardé mucho tiempo, además, en saber que esa situación en concreto iba a cambiar mi vida. De hecho, yo creo que tardé unos 10 años en darme cuenta de que había sido aquella situación en la que había cambiado mi vida. Y tiene que ver con una cosa que sucedió cuando yo estaba en tercero de carrera, tercero de psicología. Formaba parte de una asociación universitaria que organizábamos congresos y cursos de psicología. Y atraíamos a Santiago de Compostela, que es donde yo vivía, a lo mejorcito a nivel internacional, la gente que más conocía de psicología. Y les invitábamos a dar una conferencia. En ese momento yo era el responsable, junto con otra persona, de un congreso de psico-oncología. Y habíamos traído a un psicólogo cubano, que era una de las personas del mundo que más sabía sobre la aplicación de la psicología al ámbito de la oncología o del cáncer. Y cuando empezó la conferencia, este señor dijo una frase, que en esa frase está, o en ese momento está la clave de esta historia. Él arrancó la conferencia diciendo, En esta conferencia os voy a hablar de la relación que hay entre la tensión, el estrés, la respuesta inmunitaria y la progresión en el cáncer. Entonces dijo, y os voy a decir concretamente, al final de la conferencia, dos frases que os van a cambiar la vida. Claro, y arranca la conferencia. Entonces yo, en mi butaca ahí sentado, en un salón de actos totalmente oscuro, solamente estaba iluminado el escenario, estaba escuchando a este señor diciendo, que termine ya, que termine ya, que quiero llegar al final para saber las dos frases que van a cambiar mi vida. Quiero que llegue ya al final. Estaba súper nervioso diciendo, dime por favor esas dos frases que me van a cambiar la vida. Estoy nervioso yo ahora, o sea, imagínate. Bueno, pasó toda la conferencia, una hora y media de conferencia y cuando llegó al final dijo, bueno, os voy a decir las dos frases que os van a cambiar la vida. Y esas dos frases son, te permito tener tu propia opinión y te permito cambiar de opinión. Se terminó la conferencia y yo dije, pero qué mierda es esto. O sea, llevo una hora y media escuchando a este señor para que me diga, te permito cambiar de opinión. ¡Hala! ¡Hala! O te permito tener tu propia opinión. Digo, que semejante tontería, una hora y media de tensión, digo, para eso. Bueno, terminé la conferencia, me quedé totalmente defraudado con esa expectativa y luego mi vida me trajo aquí a Valencia, monté la consulta de psicología, empecé a ver pacientes y pacientes y pacientes. Llevo ahora unos 18 años trabajando de psicólogo y me flipó directamente la cantidad de casos en donde la problemática tenía que ver con conflictos severos interpersonales en donde el problema estaba o bien en que no le permitían a la otra persona, a lo mejor de su familia o de su entorno o de su trabajo, tener su propia opinión o no le permitían cambiar de opinión. ¿Justo? ¿Suele pasar? Hace un par de días me dice un amigo, estoy súper cabreado con otro colega porque me pidió el teléfono de un fontanero y yo tengo un primo que es fontanero, entonces le di el teléfono de mi primo. Entonces le pregunté al cabo de unos días si había llamado a mi primo el fontanero y me dijo que no, que había cambiado de opinión y le dejé de hablar por eso. Y tengo dos amigos que no se hablan porque uno no acepta que el otro haya cambiado de opinión. Entonces, esta situación me pareció, de verdad, aunque de partida una chorrada, acordaros de esas dos frases porque os pueden cambiar la vida como a mí me la han cambiado. Bueno, vamos por la segunda. Esta segunda historia sucedió al poquito tiempo de llegar a Valencia. Como os decía antes, yo vengo de Galicia. Llego a Valencia, cuando llego a Valencia me pongo a dar cursos de formación para sacar unas pelillas, empiezo a dar charlas, la mayor parte de ellas gratuitas para que la gente me empiece a conocer, para difundirme y empiezo a trabajar en consultoras de formación pequeñitas, dando formaciones para empresas pequeñitas. Y llega a oídos, bueno, monto la consulta de psicología también, empiezo a atender mis primeros pacientes que me fascinaba, lo que se puede ayudar a una persona en la consulta. Llega a oídos de Teacegos, pues mi currículum. Teacegos es una de las consultoras multinacionales más importantes del mundo, a nivel de formación. Y me dicen que hay un proceso de selección en el cual me invitan a participar para ser formador de esta consultora. El primer proceso de selección es una dinámica de grupo, supero la dinámica de grupo, paso a la siguiente fase. La siguiente fase es una reunión con el técnico, una entrevista de selección, paso a esa fase también. La siguiente fase es una entrevista con el director de aquí, paso a esa fase. Y yo llego a la grandísima final en la que éramos tres candidatos. Y en la grandísima final era la entrevista con el director nacional de Teacegos. Y en esa entrevista me dice, hazte la idea de que si te contratamos a ti, si te elegimos a ti, tienes que renunciar a tu vida, porque lo que vas a hacer es, a lo mejor te mandamos a Argentina y estás dos semanas impartiendo formación en Argentina, luego te vas a Chile, luego te vas a Estados Unidos y luego te vienes a España una temporadita y tal. Entonces, hazte a la idea de que no puedes tener cosas en España. Y yo entonces, como os acabo de decir, tenía ya mis cursillos, tenía ya mi consulta de psicología, que me encantaba, me estaba arrancando, pero lo disfrutaba muchísimo, y se me planteó ahí un, ¿qué eliges esto o esto? Y no tenía que responderle al director general en ese momento, me dijo, piénsalo, y si te quedas con nosotros, hazte la idea de que este va a ser tu futuro. Y recuerdo que todos esos días después de esa entrevista, tuve una ansiedad enorme porque no sabía lo que iba a ser mejor para mi futuro, si quedarme con la consulta de psicología que me apasionaba y con la formación en estas pequeñas consultoras, o decir que sí a este proyecto internacional. Y estaba tremendísimamente nervioso porque no sabía qué elegir. Es algo que nos puede haber pasado a todos, ¿no? Es decir, tengo dos caminos, ¿cuál elijo? ¿Cuál va a ser el bueno? Bueno, pues no tenemos una bola de cristal ni una máquina del tiempo para saber cuál es el bueno de los dos, con lo cual te surge incertidumbre, y la incertidumbre es el mayor generador de ansiedad del ser humano. Cuando tienes incertidumbre, tienes ansiedad, y a más incertidumbre, más ansiedad. Y realmente estaba tan embotado en ese pensamiento que no era capaz de pensar para tomar una decisión. Y el momento concreto que os quiero contar es justo este. Hablando de esto con una amiga de la ansiedad que estaba pasando, esta amiga me cogió por aquí, por los pelos, que ahora tengo melena por el confinamiento, que no he ido al peluquero todavía. Pues me cogió por la melena y me acercó a una pared de su casa, porque estábamos en su casa, en la cual había una fotografía en la pared. Y me puso a esta distancia, me puso a esta distancia de la fotografía. Y me dice, Fernando, ¿qué ves? Y yo le dije, pues no veo absolutamente nada. Dice, ¿cómo que no ves nada? Digo, no, no veo nada, no veo la foto. Entonces me cogió del pelo y tiró de mí hacia atrás. Y me dice, ¿y ahora qué ves? Digo, pues ahora veo la fotografía entera que hay en la pared. Me dice, pues hay veces en las que cuando tienes el problema tan cerca de las narices, no eres capaz de verlo. Entonces lo que te hace falta para tomar una decisión es olvídate de eso un tiempo, unos días, unas horas. Digo, sácalo de tu cabeza. Digo, cuando no puedes tomar una decisión, porque te genera tanta ansiedad, simplemente quítalo de tu cabeza. Y lo que hice durante ese día y al día siguiente y al día siguiente fue que a la vez que se me venía el pensamiento de tomar una decisión a la cabeza, decía, ahora no es el momento. Y simplemente ignoraba eso. A los tres días, al tercer día, me desperté, encendí la luz, miré el techo y dije, ya sé lo que tengo que hacer. Tengo que renunciar a esa oferta laboral porque me gusta tantísimo la psicología que no podría aceptar dentro de 20 años asumir que no soy psicólogo. Y tiré por ahí. Les dije que, bueno, que no era el momento de mi vida para eso, que prefería otras cosas, prefería trabajar en la psicología y prefería labrarme mi camino en algo con más incertidumbre. Entonces, eso lo he llevado a cabo durante muchísimas otras ocasiones en mi vida. ¿Por qué esto funciona? La psicología me la ha enseñado luego, precisamente. Porque la parte inconsciente de tu cerebro sigue pensando en la solución aunque tu parte consciente no reflexione en ello. En alguna ocasión te has dicho, ¿cómo se llamaba la chica esa de la frutería que no me sale ahora el nombre? Caramba, que no me sale. Y pasas de eso y a los tres días estás a lo mejor paseando por la calle y dices, ¡Maricarmen! Y te acuerdas de repente sin que estuvieses pensando en la frutería. ¿Por qué pasa esto? Porque la mente en su parte inconsciente sigue pensando cuál es la mejor solución para tu vida. Vamos a por la tercera historia de Fernando Pena. Vamos para allá, avise. Bueno, pues voy a contar mi tercer momento. Un momento muy concreto que me cambió la vida y que supuso quizás un antes y un después. Y fue este de aquí. No sé si lo estáis viendo. Sí. Sí. ¿Qué le ha pasado en mi pantalla? Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pues fue ese momento. Justo ese momento lo tengo grabado. Cambió un montón mi vida. Se corresponde con un viaje que hice hace un tiempo. Me crucé Estados Unidos de punta a punta desde Miami hasta Los Ángeles en la otra punta. Y en ese vídeo que estáis viendo yo estaba grabando con un palo selfie. Estaba caminando por la calle grabando para YouTube. Para mi canal de YouTube. Porque yo quiero o pretendo que mi canal de YouTube sea en parte mi legado. Mi legado es eso que se entrega a las generaciones futuras. Es una recopilación de conocimientos, aprendizajes y reflexiones. Antes los legados se entregaban en forma de bibliotecas. En plan, le dejo a mis nietos mi biblioteca. Le dejo a mí no sé qué mi biblioteca. Hoy le dejas a unos chavalines una biblioteca y te dicen, abuelito, te tomas por culo. Pero yo busco con YouTube que haya un legado que quede cuando yo no esté aquí que todavía haya gente que vea ese conocimiento acumulado y esas experiencias y esas reflexiones. Y quiero hablaros de esta situación en concreta porque yo iba con un palo selfie por la calle. Me moría de vergüenza pensando ¿qué van a pensar de mí esta gente con la que me cruzo? Yo estoy ahí cruzando la calle y hablándole al palo selfie y tal, en plan, haciendo bastante ridículo. Pero justo en ese momento estaba concretamente en Dallas justo en ese momento yo pienso aquí no me conoce ni Cristo y cuando yo me marche dentro de dos días no me van a volver a ver en la vida. Digo, ¿por qué le estoy dando tantísima importancia a lo que la gente pueda estar pensando de mí ahora? A que si estoy haciendo el ridículo por caminar por la calle con un palo selfie hablándole a la cámara. Digo, voy a pasar de lo que la gente piense de mí porque es gente que no voy a volver a ver en la vida y aunque así sea no me tiene que importar lo que piense de mi gente la gente que tengo alrededor. Y eso es un momento importante para mí porque a lo largo de muchísimas otras situaciones yo he reproducido exactamente el mismo pensamiento. En plan, tengo que pasar de lo que la gente pueda estar pensando de mí, de cómo me juzga. Esto lo aplico, por ejemplo, cuando voy a hoteles y en el desayuno a veces trato de controlarme pero cuando no trato de controlarme y si el hotel es bueno tienen salmón ahumado y tienen quesito fresco y yo soy muy fan del salmón ahumado. Cuando me refiero a que soy muy fan me refiero a que no me echo dos trocitos de salmón ahumado ni seis trocitos. Vamos, que se hace montañita de quesito fresco con un salmón ahumado. Los bolsillos, la mochila, ¿no? Todo, todo. Inicialmente me siento un poco avergonzado, me sentía un poco avergonzado pero luego pienso si la gente que está aquí no me va a volver a ver en la vida. La gente que está en este hotel, en este, en este, ¿cómo se dice? ¿Bufet? En el bufet, exacto. No me va a volver a ver en la vida y eso me sirve también para ponerme en un escenario y ponerme a hacer el payaso porque digo, pues quemarme la, yo voy a fluir por lo que me sale, por pasármelo bien, por hacer lo que creo que es correcto y si alguien dice que Fernando se está poniendo mucho salmón ahumado o que Fernando en un escenario pues se ha dicho una cosa que es una tontería o ha empezado a tartamudear o no le ha salido la frase bufet de desayuno cuando es una frase que es súper sencilla acordarse, pues no pasa nada, no pasa nada. Bueno, esa es mi tercera historia. Sergio, seguimos con la... que es súper sencilla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!